Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Matia Abinotto va a volver a perderse grandes premios pensando de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el máximo responsable de Scudria Ferrari continuará con el mismo esquema que la anterior temporada y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos Matia Abinotto explicaba a fines del año 2020, o sea el año pasado que no viajaría a las próximas carreras para quedarse precisamente en la fábrica de Scudria Ferrari que está domiciliada en Maranello, Italia donde su aportación era más importante al encontrarse con el coche de la próxima temporada en un punto crítico de la fase diseño y teniendo en cuenta que un gran premio absorbe tanto el tiempo como la energía. Bueno, para la temporada 2021 el de Scudria Ferrari decidió repetir este esquema. Bueno, como sabemos, Abinotto, que ya faltó al reciente gran premio Turquía donde sus funciones fueron realizadas por Loren Mikis, comunicó que también se perderá al menos dos grandes premios concretamente las próximas citas de los grandes premios de México y Brasil, vuelos intercontinentales de los que necesitan mucho tiempo y energía. Bueno, me saltaré al menos otras dos carreras antes del final de la temporada entonces en este momento estoy planeando México y Brasil. Eso es lo que afirmó el mismísimo Binotto en su comparecencia luego del evento del reciente gran premio Turquía carrera en la que tampoco estuvo presente pero sí mantuvo su cita con la prensa internacional. Bueno y esto fue lo que explicó y esto fue lo que explicó el de Scudria Ferrari la razón es como se puede imaginar, especialmente en México y Brasil es un viaje largo, mientras que aquí en Maranello hay mucho que hacer, mucho que hacer es todo un equipo por administrar tanto el chasis como la unidad de potencia y toda la organización y estamos en una fase crítica de desarrollo de 2022 en la que el tiempo se echa encima cada vez más bueno bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo Binotto así que estoy feliz de estar aquí por la forma en que estoy gestionando los fines de semana carrera ciertamente el jueves y viernes y estando en la oficina puedo estar más concentrado en lo que sucede en lo que esté sucediendo aquí en Maranello mientras que el sábado y el domingo están completamente dedicados al fin de semana de carreras bueno ciertamente extraño el paddock pero Lorenz Mikis puede hacer un gran trabajo y estoy muy feliz de la forma en que dirige a todo el equipo cuando no estoy allí eso fue lo que dijo el mismísimo Binotto que el año 2020 se perdió ambas citas del Golfo Pérsico bueno si bien la temporada anterior su ausencia aplicaba por una mayor necesidad de revertir la pésima temporada realizada por una máquina Ferrari que perdió todo su rendimiento en la Fórmula 1 luego de su acuerdo opaco con la FIA acerca de la unidad de potencia que supuestamente era ilegal aquello se tomó como algo excepcional que visto lo visto parece que se se convertirá también en norma bueno en ocasiones se cuestionó la organización de escudería Ferrari que no dejó de sufrir reestructuraciones y cambios en los años recientes pero que sigue apoyándose en el mismísimo Binotto para funciones que en otros conjuntos realizan diversas personas y que tiene inconvenientes como el el estar fuera de la fuera de los circuitos en esta recta final de temporada cuando Ferrari mantiene un vibrante duelo con la escudería McLaren por la tercera posición en la tabla general de constructores y con esto me despido adiós camifuera chao